gracias vamos a encenderla es homofóbico este ya tiene fuego si esta es la que chicharró la mexicana vamos a ver si encontramos los videos para enseñarle como lo hizo ella y se aprovechó porque ya no estaba ya no estaba en la sede mire entonces se puso a quemar todo la sede más que llamó a los más inteligentes porque ellos poniendo la piscina estaban por eso mire como les quedo su cocina recién recién la he visto me dejaron sin cocina y mire la mexicana mire 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 ahí está cuando la que mueve y la encendió con la mano la encendió con la mano yo no sé qué truco qué magia tiene esta bruja pero al final es más bruja que la jenny no es que necesita más no así le alcanza a ver y necesitas la otra llena también y esto es lo que trajeron es que las lunes trajeron uno y ese creo que es es que es un bruto viendo que iba a ocupar un montón y solo uno echaron pero hay una que dice manteca líquida también no pero eso no se puede porque no queda porque va a quemar o se va a hacer así como ceboza cuando se enfríe no va para la nube si se puede porque ya hicieron pollo pero para las papas no el papá para la papa tiene que ser nuevo nuevo y el otro puede condensaron la papa ustedes ese estado no lo guardaron cuando existe las papas búsicas ya se gastó lo han usado pues si como no teníamos aceite no de eso estuvimos ocupando ahhh el billete quiere gracias hola con la maquina con la maquina se va a subir porque el ché al saldo se va y no quiere no quiere no quiere decirle algo por favor en México ahhh 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 todavía no porque al menos que tapada con plástico ahhh 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 El... Cuatro K. Queríamos poner el formador, pero... Está por allá y va a llegar. ¿Qué le parece? Está chivo. Me parece a la pata un poquito. Y eso está de lengua, ¿qué es? Un dulce. Una paleta. ¿Qué afecta para mí? En los gordos. No, ese es Julio. Se ha rotado los mismos. No, muy blanco. Vaya, yo no soy blanca. Esa es la quemada. Todavía no. Llevemos así para que estén haciendo monos. No hay mosca. La mesa para los niños ahí mismo. Ahí es donde es mismo. Lipe. En la primera mesa van para las niños. Vamos, esto lo echamos aquí. De aquí para allá, no, no. ¿Le echamos? No, eso no. ¿Cómo le pareció? Precio. Llevo. Llevo. ¿El qué? Tu retrato han hecho Julio. Disculpa, yo lo hice. Vale por eso, bolipito. Ahí está Julio. Ahí está Julio. Está ocupada. Ya está ocupada. Ya está todo. Ya está todo. Oye, dame pistas para apagar el tambo. ¿Y eso quién? El chucho. Ahí. Ahí ya recayo. Lo que pasa es que aquí estaba el recaudo y la mesa se fue del lado para acá y todo se cayó. ¿Qué más se cayó aparte del recaudo? El pollo. El pollo. Lleva bastante. No, pero ya. Solo como 35 piezas. Ya está solucionado el problema. Ya está solucionado el problema. Ya está solucionado el problema. ¿Son los perros tú no? Pues sí. Me dice. Ya está solucionado. Ya está. Vamos a poner la calera y me dice que altura porque la cinta es donde va a meter. Donde pasa el cable que va para allá. A esa altura. Es el cable que va para allá. El que va a este poste de adentro. Ajá. El último cable. A esa altura. ¿Es de ponerlo de una vez? Sí. Pues sí. Con una pita amarrada ahí. Cualquier cosa. Una vejiga. Lo que sea. Una vejiga desinflada. Amarrada ahí. Y en la adentro. Ah. Y en la adentro. No. Porque ya sabemos. Los premios ya sabemos cuántos son. No. Le falta como unos tres. ¿Cuántos? Como el doble. Tres o cuatro minutos le faltan todavía. Tres o cuatro minutos. Ya aprovechame. No. Allá. ¿A dónde? Ya pues. No, Johnny. No, Johnny. No sé. No sé quién se lo llevó. Uh. Qué rico. Con porcelana. Con porcelana. Pero mire. Camarón. Sí. Con qué? Con lana. Con porcelana. 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 Es como se llama. La lana. La lana. La lana. Pero la envidiosa. La chiquilín viene y me dice. Y esa carne es tan dura. Que fue a conseguir. Me dijo. Solo a criticarme mi lobo. No hombre esto. Mira rico. No tiene cuchillo. Para ver que tanto parte. Porque la voy partiendo así. Verdad. Cuchillo con filo. Qué es esta cosa? Che comida ahora de todo. Qué es esto? Qué es? Qué es? Lomo se llama. Está limpio? Sí. No, no. Quiero ver que tan duro está como. No es que aquí va la pieza más grande. Como la chiquilín dice que estaba criticando la hueva. Quiero ver que tan duro está que dice ella. Chiquilín no sabe por lo visto usted. Sí, camarón. Es que está chiquilín. Está bien rico. No hombre, está blando. Está blando. Sí, está blando. Sí. Y esto que no tiene mucho filo del cuchillo. No. Eso es. Es que no llevaba mucho tiempo en el horno. Está blando. Está rito. Sí. Voy a probárselo. Y eso no lo voy a meter allá. Mmm. Hueva. No me diga que se lo va a tirar a los perritos porque no dejo que se lo lleven. Es que si no sirviera se lo tira a los perritos. No dejan que me dijera que no sirviera. Yo peleo por el hombre. Sí, yo peleo. Está bueno. No. Yo sí peleo. Mire, hay que sacarle estos perritos. Es que, es que, es que miren. ¿Cómo tienen los perritos? Los perritos, hija. También tienen derecho a comer. Sí, camarón, pero... Es que... No es desperdicio. Ah. Tampoco otra cosa. Y tampoco es por hacerse sentir mal. Bueno, sí, por hacerse sentir mal, porque aprenda a cocinar, pues... Me disculpa, pero yo nunca había hecho para tantas personas. Eso es lo de menos. Y hasta quiere quemar al pobre Felipe, miren. Usted fue... Vayan a enseñarme a echar bien, pues... Digo, no sé qué lo hicieron, se me dio la ruta. No me hicieron. ¿Pero qué lo llevó? La Zladi. No, 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 sí le faltaba esa. Me alfrije. Me alfrije. No me alfrije. Bueno, allá está. Ya llega. Por qué lo otro estaba viendo grudo, y eso no. No sé. Quizás fue cuando se me cayó la mesa. O no se me cayó, se cayó. Se cayó. Sí, ya está. Y se cayó, ya está. Sí, ya está. pero yo ando con la cámara y lo tengo guardado hola si a eso voy ya sabe yo yo si algo está bueno está bueno y si algo no pues no verdad así que no hay tiempo ya no hay que ver cómo está hoy puro toque chucho siento chando ahorita y hasta la gente en las 4 vamos a empezar por mano y vamos pero nosotros siempre empezamos y ahí vamos a hacer que no había aceite el pollo por eso pero está limpio no tiene que tener mi gaja y porque ese chao mismo aquí y no he echado mismo aquí si es para los niños pues hija la m se espera por rato y para que traiga el mantel amarillo y por qué hay dios para no hay cosas para agarrar 2 minutos lo deje 2 minutos se mira mejor o sea se mira mejor no tiene aceite no que la verdad va a decir que no servía el otro y esto todo fue más porque ya no había pero está el otro el otro que está guardado y va a tocar que tenga un tenedor que tenga y ya no habría sacar yo todavía está que como vemos todo porque no sabemos si lo vamos a mover de lugar sirena por favor la máquina sí porque vamos a ocupar para que la cama la han puesto ahí la han puesto viendo para la nalga para acá nada pues y yo como más no se llaman con la cámara pues nada después de hacerlo y la doy a la siena me que grabe no quiere grabar y ahí la muchacha si yo no sabía que iba a venir quizás ya si le dio que viniera las he buscado para que declarar navideño y mire los bichos miren la vida viendo a ella le quedan bien si mucho mejor está durito la textura no tiene aceite como estaba primero la textura está mejor y el sabor un poquito a mí me gusta pollito solo porque se enojo porque dije que los perritos le iba a dar eso lo que no le cuadra a ella porque los perros dije que tienen que comer en ese momento fíjese no me esté metiendo a mí que yo lo proveerá a la mona le quedó bien rico dije a vos te contaron que yo dije que él iba a los perritos entonces vos no está de acuerdo darle buena comida a los perros porque vos decide que la comida de perros la hacen regalada y no se trata de eso se trata que los perritos también coman si entiendo no entiende ellos también trabajan el 4 caja como dos chumpes a ellos para la cena vamos a probar monoy sí contenedor tenemos que revolver las y la textura está mejor ya no está pegajosa ya está más suelto la textura está mejor ya no se parte ya no está más oso ya ya no está como como estaba por el sitio por acá por allá y mire cuando uno hace esto ahora sí ella probando los y está rico y comer eso fue todo y echarle mucho aceite porque también tenía demasiado como yo me preocupé cómo se iba pegando entonces le iba echando más aceite supuestamente para que pegar pero lo que hace hacer más masa todavía bueno después vamos a preparar una piñata que vamos a tener sirena lo que debería hacer es con esto porque ahora no es día de pavo lo que puedes hacer y ya cortando las piezas que van a estar eso lo puedes hacer porque no está a las horas de las horas ahorita no tenemos nada que hacer va bien a suave la chavala de montón de gente cocinando igual esto esto para entonces esto es un pavo verdad y esto gallina o gallo lo que sea entonces ya lo puede ir cortando para que la hora de servir ya hay un solo la parte no voy a ensuciar esto con eso mexicana como voy a hay mexicana no está sucio camarada mire está limpia la pateja vaya pues vaya pues entonces voy a entrar una bandeja más chelita no la pasaste demasiado poquito no pero está rita ah si le gusta está rita seguramente